Pero bueno, seguimos hablando de los festejos de Navidad y uno que dio un tremendo regalo a los suyos fue Bad Bunny, el conejo malo. Ya que ayer hizo un live de casi una hora donde cantó, brindó y hasta nos dejó claro de su futuro como persona soltera. Vamos a escuchar un poquito lo que dijo. Gente, espero que estén bien. Espero que estén disfrutando de este día del 25. Ahí está, lo dejo claro con su canción, él no se quiere casar, lo cual nada más agrega un poquito más de sospecha de que efectivamente pues él y Kendall no están juntos. Anda solterito el Bad Bunny y parece que no, buscando así compromiso muy serio que digamos. Él siempre se va bien claro con eso. Está mejor, ¿no? Hay que andar emparejados pero no casados. Pues depende, yo te puedo decir, yo estoy muy contenta con mi vida de casada. Bueno, de casi casada. De semi casada. Yo te digo, a mí me cambió la vida, ha sido la mejor etapa estar casada. Pero hay etapas, yo siento que estamos en eso, eso está como muy de moda, crear una familia. No, pero hay etapas. Esto es de moda. Y hay personalidades, hay quien no se quiere casar, que está bien. Todo se vale, señores. Otro que anda muy feliz es el Sol de México, pues anunció que es el nuevo dueño de la tequilera mexicana Casa Don Ramón. Ramón, así es. El Sol adquiere un porcentaje de la marca premium de tequila Don Ramón. Luis Miguel es una bandera mexicana que ha llevado con orgullo y pasión parte de nuestra cultura en la letra y música. Y hoy se anuncia como accionista de Casa Don Ramón, empresa 100% mexicana dedicada a la producción y comercialización de tequilas ultra premium. Esto es lo que se lee en el comunicado con el que dieron a conocer la noticia. Pues qué bien. Entonces, me parece súper bien. Él se dice que planea implementar el tequila, unir el tequila a lo que resta de su gira en el 2024. Así que intermenta negocio con su tequilita ahí en cada uno de sus conciertos. ¿Qué tal? Ahora sí, Andrea, vamos juntas tú y yo. Yo no he ido al concierto del Sol. Yo tampoco, por eso. Ahora nosotras nos apuntamos. Exactamente. No somos borrachas. No, mentira. Es por la música. Es por la música, claro. No, y para festejar sus logros. Porque sí, tener un negocio propio es súper complicado. Así que, enhorabuena. Bien por él. Ahora hay que hablar de Natalia Jiménez porque estaba planificando cerrar los festejos de sus dos décadas de carrera con un documental que ella misma dice que revelará muchos secretitos de su vida personal y profesional. Miren lo que dijo. Vamos a estar hablando de cosas de mi vida personal que la gente pues desconoce. Y el divorcio yo se lo sentí como un proceso necesario. Yo me tenía que divorciar. Y también pues de mi carrera, de cómo fue la separación de mi grupo, de qué es lo que pasó, de que pues también hay gente que no sabe que soy la dueña del grupo, que yo decido si el grupo sale de paseo o no. Y ahí les voy a contar todo para que se queden tranquilos. Me gusta. Me gusta. De primera mano. No hay que hablar las cosas de primera mano para que no hayan especulaciones. Ella ha tenido una, primero que nada, dos décadas de carrera. Es muchísimo. Ahí han pasado muchas cosas. Yo me acuerdo hace como 10 años cuando la vi que ella estaba como en ese, pues todavía estaba en la relación pasada. Yo tengo interés de saber qué pasaba realmente ahí adentro porque muchas cosas se dicen. Ella lo que decía en esta entrevista es que lo que más quería era el divorcio. Ella sabía que una vez que entrara a este proceso lo que era asegurado era el divorcio. O sea que ella estaba segura de que ya se quería salir de ahí. Entonces sí es interesante saber cuáles fueron sus razones por todo lo que ha pasado. Porque ella al final del día es un ejemplo para muchas personas también de superación, de lo mucho que ha luchado por su hija, por estar junto a ella. Así que me encanta que haya hecho o tomado la decisión de hacer este documental. Por otro lado, cachamos a Jackie Rivera, una de las hijas de Jenny Rivera, quien está presumiendo una linda transformación de su cuerpo después de ella someterse a una cirugía. Y por eso está teniendo una... ¡Buen día! Claro, Jackie, mi amor, te ves espectacular. Miren lo que compartió con sus fanáticos. Su linda figura después de ella someterse a esta cirugía plástica, ella mostró diferencia con una fotografía donde tenía pues el mismo vestido para mostrar la diferencia de todo lo que ella había bajado. No sé si fue la manga gástrica que se sometió, pero se ve espectacular. Bueno, y que luego de tener cuatro hijos. Cuatro hijos tuvo. ¡Wow! Súper bien, porque ella me encanta cuando la gente toma cartas en el asunto y dice, ¿saben qué? Quiero cambiar mi vida, lo voy a hacer y se comprometen. Porque aparte, el hacerse una cirugía no garantiza que te vayas a ver bien, entonces tienes que ser disciplinado. No, y hay personas que piensan que es el lado más fácil, pero no, al contrario, mi amor, es súper difícil. La verdad que sí, la que puede, puede, y la que no que aplauda. Y hay que continuar con Jordina Rodríguez. Escuchen esto, la esposa de Cristiano Ronaldo, quien está recibiendo fuertes críticas por los regalos que le dio a su familia, sus hijas en Navidad, está teniendo un mal día. ¿Pero por qué? Terrible. Escuchen esto, Jordina compartió con sus fans como la familia estaba celebrando la Navidad desde Arabia Saudita, y las críticas le llegaron cuando compartió la lujosa cartera que le regaló a sus hijas, Eva y Alana. La cartera es de Louis Vuitton y cuesta alrededor de 1,500 euros. Y Jordina, al enseñar este grandioso regalo, comentó, princesas afortunadas. Por supuesto, la ola de críticas llegó porque la gente decía, ¿cómo vas a regalar un bolso tan costoso a una niña de 6 años? No fue ella, fue Santa Claus. Sí, es que eso es lo que la gente no entiende, amiga. Fue Santa Claus que se lo regaló. Bueno, yo te digo algo, eso es un tema, siempre se critican, o sea, siempre criticamos a todo el mundo, esa es la verdad. Tristemente. Tristemente, y sobre todo a los padres, la gente siempre está pendiente, qué les regalan, cómo le dan, hasta cómo montan el arbolito, o sea, siempre hay muchas críticas en torno a cómo está la crianza en el hogar de los niños, así que yo nunca me meto porque yo siempre pienso que cada padre y madre hacen lo mejor que pueden, como puedan, y bueno. Exactamente, y si ellos tienen la fortuna de poder hacer que Santa les traiga esos tremendos regalos a sus hijas, pues bueno, cada quien. Ellos viven otra realidad. Estamos de regreso en casa con Telemundo, es momento del plato puente, yo estoy feliz porque les traje comida vegana de Love Life Café, es delicioso, así que pruebenlo, tenemos sushi, tenemos pizza, tiramisú, todo vegano, gracias a nuestros amigos de Love Life Café. Sí, 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 sí. Muy bienvenido, me encanta tenerte aquí en el estudio con nosotros, estoy feliz. En casa con Telemundo. Feliz, estoy inocente, que no me la creo. Muy bien, me encanta, bueno, yo voy a empezar con la información, Ray. Va, venga, en lo que comemos. Créetela, porque ya estás ahí. Bueno, yo les cuento que, fíjense, otro que está en su tierra disfrutando, pasándola muy bien, es Alejandro Speister, pero resulta que en Culiacán, Sinaloa, de donde es él, él llega a un restaurante, y en el restaurante, la prensa empezó a decir que él dijo, yo le disparo la cuenta a todos ustedes, pero por favor, no me tomen ni una foto, que no quiero salir ni en las redes ni en fotos. Y luego, luego, Alejandro Speister dijo, mentira, en sus redes sociales, dijo, que no invenden cosas y me dejen estar en paz en mi tierra, pasándola bien, yo no disparé la cuenta de nadie, pero se hizo un chisme grande allá en Sinaloa, en Culiacán, con todo esto, ya ven cómo son las redes ahora, el chiste es que él salió a aclararlo y dijo, déjenme por favor pasar días tranquilos aquí en mi tierra, que estoy muy feliz aquí. Ay, pues está bien, que disfrutes tu familia, que disfrutes su tierra, cuando uno vive lejos, extraña mucho y lo que quieres es gozar, así que yo no le veo nada de malo, incluso si él hubiera pagado la cuenta de la gente, pues eso es un regalo de Navidad, ¿no? Sí, claro, a mí no me molesta tanto, pero ya saben cómo son las redes sociales, que critican todo, todo lo critican. ¿Qué te pareció a ti, Rey? No, pues a mí un día también me tomaron fotos comiéndome unos tacos de suadero y se dice, a ver, yo les invito a todos y la neta, no es mala onda, pero sí borren porque ese bebé, el cilantro, el cilantro, ¿no? La neta. No, aunque te fíjese si salgo bien en la foto de perdida, ¿no? Sí, pues o sea, Mario Casas, Alex Speister, Rey Grupero, por favor, ya tenemos que poner un billete para que no nos quemen, ¿no? ¡Qué bárbaro, Rey! Pero bueno, ahora yo les cambio de noticia y les cuento que parece que la tiradera entre Arcángel y Anuel no tiene fin, chicos. Ay, no puede ser. Ahora es Arcángel quien mantiene la guerra viva retando a Anuel a una nueva tiradera, pero esta vez con un millón de dólares en juego, así como lo escuchan. Según Arcángel, el millón de dólares sería para donar a fundaciones en la isla de Puerto Rico y él dice que a Anuel no le queda de otra sino aceptar. Por el momento Anuel no ha dado respuesta, lo vimos en las redes sociales muy contento, pasando la Navidad. Con su novia en la nieve, muy lindos, ellos vestidos así de rojito iguales. Despreocupados. Despreocupados. No sabemos si se va a contestar a esta tiradera, si le va a entrar el reto de donar el millón de dólares. Mi humilde opinión es que ya deben de dejar esto. O sea, ya me cansa un ching el tema de la tiradera. Ya han ido, ¿qué? Tres o cuatro vueltas, o sea. Pero bueno, es rico también como que le dieron como un giro positivo a todos. Eso es lo bonito. Pero él se fue seguro, mi amor, porque él sabe que él va a ganar. Claro, él sabe que él va a ganar. Y en Puerto Rico la gente sí lo ha aceptado mucho a Arcángel. Pero bueno, sí es cierto, hay que ver el lado positivo, pero por mí ya vamos a terminar el año tranquilos. Como que fastidia, ¿no? Cuando están tirándose y tirándose. Ya, a mí me cansa, pero bueno. Dime, ¿a ti te gusta la tiradera? Oigan, la verdad es que a mí me gusta la tiradera. Aleida, tú eres morico y estás acostumbrada a la tiradera, pero para mí es algo nuevo. Entonces, ¿qué le sigan dando? Y ya se iban a donar un millón de dólares, que le den con todo. Bueno, eso sí, que sea para una buena causa. Bueno, y hay que hablar del plato fuerte del día, porque está muy fuerte. Tras el escándalo de su arresto, Yailin, la más viral, reapareció en las redes con un nuevo look. Un mensaje que tiene a todos, pues hablando, por supuesto, en el mensaje ya comparte que en la vida, a veces pasamos por procesos que nos hacen madurar y que quiere olvidar el pasado y que promete que de ahora en adelante dará lo mejor de ella, que no va a defraudar a sus fans. Y todo esto coincide con el estreno de una nueva canción, un nuevo video musical, que según reportan fue dirigido por Tekashi. Y a esto también le sumamos los rumores que dicen que ahora mismo no es Yailin la que está supuestamente manejando sus redes. También, por otro lado, están los fans que siguen preocupados, viendo que ella continúa colaborando con Tekashi a pesar de los conflictos. Así que este es el plato fuerte, lo último que ha pasado, nuevo look. Pero bueno, hay mucha preocupación. Ella pareció bella, mi amor, bella, pero ahora como que la jugada está cambiando. Porque te voy a decir, supuestamente él no tenía una orden de alejamiento, que ellos no podían estar juntos. El video fue, según lo que tengo entendido, fue grabado antes, pero esa última parte donde dice Camina que ella le está quemando, esas fueron las palabras que ella le decía a él cuando salió con el cuchillo amenazando. En el video también ella aparece con el cuchillo haciendo así. O sea, esto es como un bustón de burla, como una burla. Y utilizando lo que pasó, de alguna manera, los elementos para retomar la bulla que hay hoy día con toda esta situación. Está bueno, ¿no? Está bueno el marketing. El marketing. De repente acá, el ajetreo y de repente ya viene la rola. Pero, ¿sabes? A mí se me hace fuerte por varias situaciones. Ahora, si tú dices, ya superé lo vivido y lo estoy usando para vender, pues qué bueno por ti. Pero sí es verdad que este Cachi, quien está manejando las redes de ella, que ella no tiene control y que se está utilizando de esto nada más para hacer dinero, a mí se me hace algo muy fuerte. Además del ejemplo que puedas estar dando allá afuera, pues es algo que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, sí se me hace un poquito difícil, incómoda esta situación. O sea, si fuera mentira, o sea, como si ahorita el rey me preguntaba, ¿pero será verdad lo que pasó o fue estrategia? Si fuera mentira, pues es un poquito más urbio, o sea, claro. Sí, como... O sea, que se metan un billete, ¿no? Y que inviten a colaborar a Alfredo Adame o a alguien así. Y me imagino que una colaboración con Alfredo Adame. O a ti, o a ti, o a ti, o a mí también este Cachi. Y mira, ¿qué tú piensas? Que me inviten a mí, ¿no? Ahora vamos a cada uno. Híjole, la verdad es que yo le voy a dar este mensaje a Yailin de Mujer a Mujer, porque eres una mujer muy joven. Yailin, estás hermosa, eres talentosa, tienes una hija muy chiquita. Muy joven. Tienes que ir a terapia. O sea, busca terapia para ti. Yo lo he hecho mucho, por eso me atrevo a decirle eso. Yo he hecho mucha terapia. Hay que hablar los temas. No puedes dejarte influenciar, no puedes dejar que te maltraten, no puedes prestarte para que haya estrategias de este estilo en redes sociales. Así que, de verdad, con mucho cariño le digo a Yailin que se cure, que vaya a terapia, que hable, que siempre hay manera de mejorar y de sentirse bien. Y que no todo son el marketing, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya sabemos que son muchos. Cuídate a ti y a tu corazón, mamacita. Es lo principal. Y es lo que le deseo de Navidad. ¡Bien dicho, Jimena! ¡Las chimas que seas ajena! Gracias, Jimena. Bueno, con eso ya tenemos que cerrar, porque Jimena lo dijo todo. Gracias, mi Jimena. ¡Besos, Jimena! Paquitos para ti, mi amor. ¡Gracias!